Vámonos al final, ¿no? Joder, han tardado la vida, ¿no? Sí, la verdad, es que han jugado... Han ido al tercer partido. Claro, la verdad, sí. No me retrasadizo este, no sé qué ha puesto, la verdad. I don't care. I love it. Ojo. Tú, ¿pero este qué quiere? ¿Que le pegue una domada o qué? Ay, Dios mío, este pavo tiene carensis. Mi hermano, te están mirando 9 defraudes. Hoy voy a defraudar, lo juro. Hermano, me puede tomar los cojones. Eh, 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 eh. ¿Qué, qué? Respect mis viewers, eh, mother fucker. Uh, qué golezo. Conseguidor, bienvenido. Quiero ganar por Spogos. Vas a petar, un Spanish ahí. ¿Qué? La tira al lado. ¿Pero no la meto? ¿Cómo sabía que estaban esperando el ratoncito? BankyChat. BankyChat. Por favor. Siempre recordaremos esa noche que Raúl Parabrisas... Oh, fuck. Hostia, ese gol. BankyChat. Raúl Parabrisas no podía saber de fiesta y vino el héroe State RL para dejarle su habitación de hotel. BankyChat. Y se quedara tirado. Y se quedara tirado. Titas, ¿no? Va, si no me quedan en el jardín del suito, tú. Jajaja. Ahí fue con el perro, eh. Con el puto perro, tú. Para que luego salieran y no pudieran entrar a ningún lado. Ah, por la... Por una... Bueno, por una... Por una... Por una persona. Por una zorra, chavales. Por una zorra. No confieses a las mujeres. A ver. Solo en vuestras madres. Yo estoy feliz, lo juro. Faking. Open. Hostias, tú. Hostias. La metes. No pasa nada. Es que la metes. Pero bueno. Es que como me he cambiado el light roll, pues lo tengo en el E2 y he frenado ahí sin querer. Oh, como del... Como del... Claro, me lo he puesto como el Zen. Y ahí no lo tengo mecanizado aún. Maxi. La verdad es que yo... No, no estoy obligado a decir eso. La verdad... He tenido suerte. Bueno, hablamos en 8 años, ¿vale? Bueno, en 8 años hablamos, si quieres. Pero por ahora sí. Ha habido otros que no han tenido tanta suerte de las cosas como son. No ha habido tanta fortuna. ¿Qué ves? Uy, no me aguanto ahí. Hostias, que torta. Llevas? Llego, ya tengo salto. Se la come, eh. 100% real no click. No, es Pedro Pascal. Son factos. Son muy bien a mí. ¿Me llevo el boost? No. No paso de oro 3. Ah, eres rango bajo. Solo jugando ya vas a ir mejor. Me cago, mi puto malo. Joder, oro 3, eh. ¿Cómo puede ser tan malo? Escribe que está en bronze en el LoL. O sea, pero el LoL es un juego muy complicado. Y debería estar en plata. O sea, me tocan unos esperpentos tú en el equipo. Siempre. O sea, pero me toca a cada puto cromañón tú. Me he hecho partidas con Samira de 20 kills que he perdido, eh. Pero varias. No, y yo. Y yo también me he hecho partidas así. Y perdido. Por eso, por eso. Es que con Samira además que se puede carrilar bien. Ahí no bancaba el chat, eh. Ahí no bancaba. Lo bancan los de bronze chat. ¿Otra? No ha venido a matar. No ha venido a matar, no sé por qué. No creo, ¿no? Y este, este tiene cositas, eh. Ay, quería hacer pinch. Ay, me ha tocado. Toma tu por la medicina, bank chat. No sé qué es eso. Mira la nariz. Lo encargo. Salta. No. La falla. Venga. Bancado tú. Vaya tomada. Tomadation. Fuiste tomado, amigo. Dale duro, hermano. Que esta gente hueve a pandereta. A ver, yo soy... Yo... En confianza. Y fuera de directo. Porque también hay que tener en cuenta. O sea, yo no soy, obviamente, un streamer grande. Pero... Tendré mis 200, 300 viewers. Y ahí hay niños. Entonces, también hay que valorar. Que hay ciertas cosas que digas de coña, de humor negro. Que se lo pueden creer. Y eso no es así. Pero yo en confianza... Bueno, yo confía por ser racista. Lo puedo decir de menza. Lo puedo decir de menza. Vamos, decimos barbaridades. Pero porque tienen confianza y sabemos que es humor. Para Peljico Lobo... Soy todo. Pero en stream no se puede hacer eso. Mancha. No, es broma. Siempre es respetuoso. A ver, aquí se respeta a todos los colectivos. Pero vamos. El humor negro no se sabe a nadie, eh. Siempre somos respetuosos con los colectivos más desfavorecidos, ¿no? Como los colombianos. Oye, no, no, no. A ver, pero yo lo puedo decir. Soy colombiano, tú. No sé, pero... Venga, chat. Buah, me vi un... Un short de YouTube. Me está mirando shorts. Hay un tío que... No sé si miras. Hace monólogos y... Bueno. Está ahí de comedia, ¿sabes? Y está hablando con el... Es muy famoso. Ese pavos ha hecho muy viral. Dice... Sube aquí, niño. Sube el tío. Dice, ¿Dónde eres? Dice... Le pregunta, ¿eres gitano? Dice, medio medio. Dice, ¿Por qué medio medio? Y no entero. Dice, bueno... Mi abuela era gitana. No sé qué. ¿Y tu madre? No, perdón. ¿Y tu padre? Gitano. ¿Y tu madre? Mi madre era normal. Va, fuera. Get out. Se la para, hijo de puten. Venga. Joder. Yo quedo sin bus, no sé si llego. Aca... Me da diste furio. Tadonid, tadonid... Los controles. Tengo los controles mal aun. La memoria muscular todavía me falla. Toma. Tendré el Pascado. Pues ya voy a otro. De otro Pascual. Oye, oye Ostia pues me da que es gol eh Ojo ¿Llevas? Si Vaya domada tu Vaya doma Domation Que ahora te la haces Ah pero si era open tu No si openes un rato Y yo aquí haciéndole el moñas tu Openes un rato Me acuerdo como son Joder Cerca me encuentro otros importados Y me dan una rueda exótico Que esto fea A ver Maxi, aquí no se tratea la verdad Lo siento tío Esto es lo máximo que has llegado En el top A ver, de posición o de puntos De posición Cuando la season ya estaba avanzada He llegado a ser top 2 No esta temporada Otra Y de puntos Creo que mi pick ha sido de hecho esta temporada De puntos que he llegado a 2400 ¿Y uno para uno? En uno para uno Ah, no eres tan bravo He llegado a 1500 He llegado a 1500 No, ahora Ahora estoy en 1470 Pero he llegado a 1500 Casi top 100 Para mi es un record Casi ser top 100 Hostia, es que los puntos están muy inflados Tú Claro Uff Claro, 1500 antes era ser top 50 ¿Sabes? Pero... No, no, si de hecho yo creo que Fui una vez top 3 de uno para uno A final de season Y tenía 1550 No, si están muy hinchados Hombre, como para que el top 50 De todas De 2 para 2 Sean 2300 Ya El top 560 Ya, es que es... Duro Si ganamos esta partida Ya me van al torneo Así como alto Ya, si... Yo me iré Bank and chat No pasa nada, que soy portero, bro Ah, vale Yo puede que también me vaya, eh Ya he cumplido el cupo de hacer directo Menudo sinvergüenza, tú Es que, bro Es que ahora está de RBC Los Squid Games No sé qué No va a haber ni Peter jugando al Rocket ¿Qué ni Peter? Que me esté buscando una partida cada 4000 años Que la verdad No apetece Hasta que pierde que no se vaya Te quieren, eh, de venza Joder, tú Dame dinero, chavales Si me quedo Si me dais dinero, me quedo Es que si no, tengo que echar el currículum en el McDonald's Pero tú no te querías trabajar de camarero, ¿no? No, no, no Ni voy a trabajar de camarero ¿Y tú? Ojo, échamela Llega el tío sinvergüenza Me deja hacer el Tik Toks ¿Te lo echa? Si ¿Otro? No creo que llegue a seguir toda, eh Tranquilo Ay, quería hacer ahí un algo ¿Una más? Ah Ay, qué mal Saltó sin querer No tengo gusto ya Oja que Esto lo estoy Si te hagas el stream te daríamos dinero, dicen por aquí A ver si suscribirían, seguro No No, no, yo quiero Paypal, tú Bueno Es que Twitch te paga en Paypal, brud No cambias, no te preocupes No te preocupes Me acaba de recordar la conversación con el Fez, madre de Dios No me... Ah, hostia, la del Paypal, tú, ¿no? De mierda Sí, la del Paypal Joder Que subnormal Que se creía que Pagaban el dinero A Paypal Y luego Paypal le pagaba a él Sí, sí Es la cuenta bancaria Y el tío quería tener una razón El tío quería tener una razón El tío quería tener una razón Con sus putos 5 euros de Twitch de un mes, tú, el pedazo anormal El tío, el tío diría que sí Es que es como si Con sus 5 euros a Braging 3 viewers, tú Es como si tu jefe te tiene que pagar Y en vez de pagarte a ti, paga a tu madre Para que tu madre te pague a ti, ¿sabes? Vale, que te esperas de un tío que se va a tatuar una manga de un anime Vanga chat A ver, yo respeto eso, ¿eh? Si está guapo Nada, si está guapo, sí, joder De hecho, me molaría hacerme algo de One Piece, pero... Mira, mira, mira Tengo que pensármelo bien Uff, casi hago un poco de esos, tú Porque... One Piece... Yo no soy de Vercel Yo no soy de ver series, pero... El... Ponerte nervioso, tenso, tal... Te verás todo debido con One Piece Por una serie, ¿eh? Va, a mí me he pasado eso con Prison Break, tú Yo creo que si miras de One Piece te gustaría, ¿eh? Creo que el tío es animes no mucho, pero yo creo que One Piece te gustaría Lo que pasa es que, claro, la gente ve que son... Son mil capítulos, tú Que texto, tú Se lo ves poco a poco Que texto, tú Y quedaran muchos más, ¿eh? Ya te digo, ya Vamos empate, tú ¿Dónde lo pones? Uff, a ti Hay una I-Boost aquí en medio Oye, ganamos esta partita en Punk & Chat Si, ¿no? Oh, fuck Gracias, bro ¡Madre! Fue el gol Si es que... No, fuera, fuera Pero va, va, teme una... ¡Macho fake! ¡Auxilio! Pascal No llego No llego Vale, ha fallado ¿La sigues tú? Es tú Como no aparezca el bus estoy jodido No, no, está bien ¿Te has fallado? Si No, 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 no Me está bompeando, ¿eh? A mí también Buena suerte Me está bompeando, tú Estos frikis De mierda, hijos de la gran puta Me cago en vuestros muertos Anormales ¿Los cojones hacéis? Es que me han tocado los cojones, tú Meto, meto, meto Voy, voy Nino, gracias por el prime Me llevo el bus Me llevo Toca, toca Rápido Ah, me ha tocado el cerdo No tiene bus, eh El shoraki No creo, ¿no? ¿Blan en chat? ¿Bloqueamos? Si Volvemos a bloquear Y gol Está solo, eh No, le pego una domada Vale Intento llevar Si Nada Ha hecho backflip Vale, menos mal Es que me ha volvido al móvil justo Y me he puesto nervioso Nitro, nitro, ahí tienes ¿Te tiro yo o te tiras tú? Le tomo ¡Buah! ¡Hostias! No creo, ¿no? No seas capaz, ¿no? De hacerme esto A ver, no te voy a engañar La verdad De hecho, apuesta Pues, hijo de la gran puta No, en verdad no Apuesta no, de hecho No, a ver, ¿qué vas a hacer esa apuesta? Pero sí que en verdad que Más content, ¿sabes? Dura más Vamos tryhard A esta se la come Sí, empújale Un banco, chat La paro eso, ¿no? Sí WTF Pica de nariz, estoy rascando Chat Dale pa'lante Toma Joder Pisao Nada, no llega Espérate que ahora va en ping Para el otro es un normal No, no, no Va ¿Va a hacer flick? Pues no, venga Hijo de puta Hijo de puta, que me vienes a empujar Hijo de puta Madre mía Madre mía, que bancao da chat Si hubieses hecho speedflip en vez de frontflip llegabas Mira, aquí Tengo mis lopes Peta, peta Peta, peta ¿Lo peto? Me ha preparado, hijo de puta No puedo ir a petar Da igual Pilla boost, pilla boost Te hago bait Joder Pascal, me estas tocando Los cojones Eso no he hecho aposta, lo juro Puro, vaya pudo Bank chat Padel views ¿Es buena? Si Esa es tuya ¿Tuya? No tiene boost Bank chat No Como puedo creer Bank chat Mucha suerte, tu Ahí esta Ese no tiene boost, eh No tiene nada Yo, yo, yo El otro esta lejos El otro esta petado, de hecho Osea, estoy detras Joder Me quiero pegar un tiro en los cojones, tio No llego ¡Has fallado! No tengo boost, eh No tengo boost, eh Vale, voy a poner otro Vas tu Me voy a matar Auxilio No hay una situación No hay una situación Oye, tío, Pascal ¿Qué haces viniéndome a petar? Joder, ojo No tiene mucho boost, tío Ha venido a matar Está bien ¿A mi izquierda? No he pillado boost Da igual, toca la agua Toda la wall voy, ya esta Tomas Se bloqueo Madriña Bueno, eso roba boost, eh No hace na El otro no tiene boost De medio me aparece Por casualidad No creo Ahí esta ¡Pankenchat! ¡Pankenchat! ¡One goal! ¡One goal! Hostias Está bien Tomada Y por eso no meto Y por eso no meto Va a hacer fake, eh Claro Espérate que voy a por el otro Ha saltado Estoy matando al Pascal, este Hostias Esta es uno para uno, eh Esta es uno para uno, eh Esto está bien Yours De la jungla No, tío, es boost, Pascal Ahí esta No, pero va a hacer recovery, eh Pascal Si Me ha tocado los huevos, el Pascal Este de verdad Está feo, eso No, Pascal No puedes ser tan subnormal, eh Vaya fake me ha hecho Cuidado cuando aparezcas Tranquilo, tranquilo Salta tú Salta tú Sí No ¿A fake? Está seco yo Si Ufff Se había ido a apretarte tú el otro Llego, eh Está bien, llego, eh Ah, esto pues lo tengo que pillar, eh Esto vota bien La verdad es que no llego Ah, vale Domada Domation Vamos a hacer boost Vale, de una Ah, bueno Me he dado esto, eh Nada más, soy fake Vale Ya no, ya no Sinvergüenza, me podía haber hecho un reset Se me ha ido muy adelante Nas Bulto Bueno, esto es tristeza Está bien, está bien Ah, ya, ya Mira si confío que me va por boost inclusive Sí, eh No, ya No, ya No, ya Estoy, estoy Pensé que le iba a tocar y no tenía boost ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡De puta! Esa es buena Venga, domada Ah, qué suerte, tío ¡Domada! ¡Oye! Ese Ha fallado el nitro ese, eh Solo tiene el pascal Que te va de una El otro no tiene Madre, cómo va La toca Dame un aso de pinch ¿Verdad? Yo llego, sí llego Está bien ¿Vamos? Buah, es que bote más trambólico, tú Empuja al otro, eh Lejos ¿Verdad? Me he cargado el pascal Está bien Ojo, el bote No están en España ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¡Doméning! ¡Hijos de puta! ¡Encima españoles! ¡Verdad! ¿A ti? Sí, mira Aquí como en el FIFA ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Minuto de 89! ¡Verdad! ¡Verdad! Tengo miedo eso, eh. ¿Portemos tiempo? ¡Llegó el gaso! ¡Banking chat! Ah, espectacular. Nice moves. Yo en españoles ya me caen bien. Tú no has jugado, vas a ver. Vamos, me ha dado un título. Si es un 9th tournament winner. Póntelo, eh. Sí. Voy a vender la cuenta tú, pues de título igual. ¿Cuál fue el pan? Sí, claro, porque... Creo que el regional champion va de un poco más, eh.